Epíricos Epíricos Ancestral Sonido no es usual Miki bombo allá Esto va a impactar Sonido bien letal Tú lo vas a escuchar Despierta ya my Babylon Babylon Ancestral Sonido no es usual Miki bombo allá Esto va a impactar Sonido bien letal Tú lo vas a escuchar Despierta ya my Babylon Babylon Salido de las sendas del zodiaco Ancestral mi pacto No es de broma primo Remontando el método Yo no me inclino ante nadie Nadie sabe ante este viaje en el Eden Como un vaivén Jornada tan larga como diurna Sentidos conectados a la verdad y mi semilla Sonido como bomba en el palacio Mi sintonía brilla en el oscuro espacio Yo hago un conjuro y te lo juro Mami si la cura en esta oscuridad Ruego la luz pura Que perdura No hay duda Que nací pa' esto Te doy la mano a jugar Ya no me encuentro molesto Y te perdono pero ya no soy el mismo viejo No voy a matar mi propio pellejo Me miro al espejo Me digo tú puedes viejo I just go ahead with you all alone shorty El sonido no es usual Mi hit bombo allá Eso va a impactar El sonido bien letal Tú lo vas a escuchar Despierta ya mai babilón Babilón Ancestral El sonido no es usual Mi hit bombo allá Eso va a impactar El sonido bien letal Tú lo vas a escuchar Despierta ya mai babilón Babilón No creo en sus falsas promesas No voy despacio Ni como sea La santa trinidad Te lo implementa donde sea Formamos esto From the cook Mis ancestros No es lucrativo Mi instinto sigue tan vivo Essence in my feeling Magnificencia Pura la esencia Making history Porque es la cura My music es la cura La vida me escogió Para hacer lo que nadie más Se había podido atrever Quiero con mi music ser Lo que más nadie había podido hacer I'm gonna trust and Everybody took my decision Looking the life low motion But the life is running so fast bro I prefer to leave what I love Like ancestral Sonido más usual Mi hit bombo allá Esto va a impactar Sonido bien letal Tú lo vas a escuchar Despierta ya mai babilón Babilón No se extraño El sonido no es usual Mi hit bombo allá Esto va a impactar Sonido bien letal Tú lo vas a escuchar Despierta ya mai babilón Babilón Let's get back Ya 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 Gracias.